...proyecto para el acceso sur por carretera a Algeciras. Cuando llegué a gobernar en el Ayuntamiento de Algeciras hace ocho años, nos encontramos que lo que había aprobado eran unos veintitantos millones de euros de un proyecto que era un auténtico muro altísimo que separaba, que venía desde mucho antes del Cortijo Real, desde poco después de Pelayo, hasta la entrada al puerto y que separaba la ciudad, pero un auténtico muro de hormigón separaba la ciudad en dos. No había conexión entre el Saladillo y el resto de la ciudad con San García. Cuando llegué, empecé a trabajar con el resto de las administraciones para buscar el mejor de los proyectos posibles. El acceso sur, por fin, tiene lo que han pedido los vecinos, carril bici, bancos, aceras, arbolado, paso subterráneo, va a mejorar muchísimo. Y hoy el Boletín Oficial del Estado, que se lo ha pedido al Ministerio y al Ministro de Funciones muchas veces dos cosas. Una, que sacase el acceso sur, que ya estaba listo, que estaba ultimado prácticamente y que acelerase las últimas pinceladas. Que sacase además las mejoras en el ferrocarril. En el ferrocarril ha tardado un año, año y casi medio, de terminar un tramo y adjudicar un tramo, que era la de San Pablo, de Buceite, hasta la Almoraima. Y en el tema de la carretera también ha tardado casi un año y medio en terminar prácticamente el estudio definitivo. De todas maneras, la semana que viene el Ayuntamiento tiene reuniones en Sevilla, de la mano del puerto, con carreteras, para mejorar uno de los ramales que viene a la ciudad ya dentro prácticamente desde la zona del Saladillo, de la dársena del Saladillo. Y además también tenemos reuniones porque es importante que en Malgesa hay un bombeo que tiene que ser trasladado y que eso entendemos que tiene que ser abonado por parte del Ministerio de Fomento. Yo estoy contento que por fin se dé otro paso más a una aspiración que tenemos de mejorar los accesos a Algeciras por carretera, tanto el acceso sur, es decir, la parte que viene de Tarifa, como el acceso norte, la parte que viene de Málaga, que también está muy ultimado para que haya, lo que viene de Málaga, dos túneles, no uno, dos, de tal manera que esté separado el tráfico y evitar los accidentes. Poco a poco se va consiguiendo que el Ayuntamiento le hagan caso y a este equipo de gobierno y a este alcalde se le haga caso por parte de las administraciones porque es fundamental el acceso norte y sur por carretera y es fundamental también el tema del ferrocarril. De todas maneras, en la semana que viene le presentaremos al Ministerio dos o tres actuaciones que consideramos importantes para que se haya un proyecto redondo, redondo en cuanto a nuestras aspiraciones y redondo en cuanto al presente y el futuro. Que puedan conectar el puerto con el cortijo real que además va a crecer, hemos conseguido por fin superar la traba y el cortijo real va a ser el doble de espacio donde se podrán establecer muchísimas empresas y tendremos más actividad económica, especialmente relacionada con el puerto. Y esos camiones no molesten al tráfico en la ciudad de conectar el puerto de Algeciras con el cortijo real donde se va a aumentar muchísimo, muchísimo la actividad empresarial de industrias blandas, blandas pero que crean mucho empleo. Poco a poco se va consiguiendo, yo estoy contento, hay que apretar mucho pero lo vamos logrando. Y de aquel proyecto que le parecía bien al Partido Socialista hace ocho años, de ese gran muro de hormigón que separaba la ciudad en dos y que estaba valorado en veintitantos millones de euros, hoy pasa a ser cincuenta millones de euros un gran proyecto, un gran bulevar, una gran avenida que viene desde la zona del Pavo Real, Patatas Regalo, toda esa zona, el acceso a una de las partes importantes de la ciudad, viene llegando hasta la entrada al cortijo real con un buen acceso, con buenas rotondas, mejoraremos esa pequeña y ridícula rotondita de los árboles secos porque queremos una gran entrada a Algeciras por hacerse una bonita entrada con mucho empaque, con comodidad, con seguridad vial pero también muy bonita, que sea digna de lo que es entrar a Algeciras, venga por esa parte o cuando se venga en el futuro también por Málaga con dos buenos túneles en condiciones adecuados y un gran bulevar que va a haber en la zona que va llegando hasta San José Artesano desde el Hotel Alborán. Todo va a cambiar mucho y no tardarán muchos años en verse esa mejora en Algeciras.